Hola, estimados amigos, les saludan Mónica Gallegos y Mariela Echeverría. El día de hoy vamos a mostrarles cómo realizar dashboards y automatizaciones en Monday.com. Bienvenidos. Para la creación de nuestro dashboard vamos a usar la información de un proceso de envío de productos a domicilio, donde la persona de logística recibe una notificación de la venta. Arma el paquete y coordina la entrega. Veamos qué información tenemos disponible en el tablero. En el tablero tenemos las siguientes columnas. Nombre del cliente del tipo texto. Ciudad, que es una columna del tipo selección. Tenemos fecha de entrega. El precio que corresponde a este paquete. Como ven, está formateado y tiene el signo de moneda. Tenemos el peso del paquete. El responsable, que corresponde a una columna del tipo persona. Y también tenemos dos columnas de estado. ¿Qué me dice? El estado en el que se encuentra este paquete durante la preparación del paquete. Y también el estado en el que está el envío. Con Monday.com tenemos 30 tipos distintos de columnas. Todas estas están disponibles en el centro de columnas. Y si quieren tener información más detallada acerca de cómo crear las columnas y los tipos disponibles, les invitamos a revisar nuestros demás videos en el canal. Otro de los beneficios de Monday.com es la automatización de tableros. Por ejemplo, en este tablero quisiéramos que en el momento de cambiar el estatus de preparación a listo para entregar, automáticamente se mueve al grupo de entrega de productos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la herramienta de automatización, el cual vamos a ver a continuación. Escogemos la categoría de cambio de estado. Y buscamos la opción de la fórmula cuando un estado cambia a algo, mover dentro del grupo. O en inglés, when status change to something, move the item to the group. Vamos a buscarla a continuación. Esta es la receta que hemos escogido. Entonces le vamos a cambiar el estado en preparación. Y luego lo cambiamos en cuando debe cambiar a lista para entrega. Y lo colocamos en el grupo de entrega. Entrega de producto. Y creamos la automatización. Una vez que hemos preparado esta receta, vamos a revisar cómo quedaría la automatización. Cerramos dando clic aquí. Y luego vamos a utilizar uno de las órdenes y les vamos a cambiar el estatus a listo para entregar. Y vamos a ver cómo esta orden se mueve a entrega de productos. Otra automatización podría ser que el momento en el que un pedido está listo, se notifique a la persona encargada para que se gestione la entrega. Para ello, vamos a automate y seleccionamos la fórmula cuando un ítem se va a mover que se asigne a un responsable. Para ello, podemos añadir una automatización y vamos a buscar cuándo el ítem se mueve. Y escogemos la fórmula cuando un ítem se mueve a, when an item moves to, notify someone after some time. Cuando el ítem se mueve al grupo entrega de producto, notifique con esta información. Aquí podemos colocar, por ejemplo, el nombre del ítem está listo para ser entregado al cliente. Este texto le va a llegar a la persona que nosotros escojamos el momento en el cual se le notifica que esta acción está sucediendo. Y vamos a decir que en este caso para la demo me notifiquen a mí luego de, puede ser, horas, minutos, digamos que un minuto. ¿Sí? Después de que el ítem se ha movido a entrega. Añadimos esta fórmula al tablero. Para mostrar que esto funciona, sencillamente vamos al tablero principal. Y acá lo que vamos a hacer es mover un ítem a listo para entrega. Y en unos momentos nos va a llegar la notificación. Otra de las ventajas de Monday es la facilidad para la creación de dashboard. Basta con dar clic en Add View, Dashboard, y Monday nos va a sugerir algunos widgets para iniciar. Seleccionaremos el primero que es una batería, ya que este nos permite visualizar el estatus de las tareas y su porcentaje de avance. Monday automáticamente va a tomar una columna de tipo estado para presentar la información, pero esto puede ser editado. Para editarlo hay que presionar en los tres puntos que está en la esquina derecha y nos vamos a Settings. De lado derecho se van a desplegar algunas opciones en esta nueva pantalla, donde podemos cambiar la columna de estado que queremos que se presente en esta batería. Podríamos definir también en más opciones si es que queremos cambiar alguna columna numérica. Por ejemplo, quisiéramos que en la batería se mostrara en lugar del porcentaje de avance o el porcentaje de ítems en un X estado. Si quisiéramos ver precio, si quisiéramos ver peso. Estas son columnas numéricas. Incluso podríamos definir qué grupos de nuestra tabla principal queremos mostrar en esta batería. Podemos seleccionar si solamente queremos ver aquellos que están en preparación, aquellos que están en entrega o todas las demás. En nuestro caso, vamos a dejar que nos muestre el estado de preparación para mirar el avance o cuántos ítems tenemos por cada uno de los estados que le corresponde a esto. Y queremos que solamente nos muestre aquellos que están todavía en la fase de preparación de producto. Luego de haber hecho las modificaciones, nosotros podríamos establecer acá un nombre. Podríamos filtrar la información si no queremos que todo se muestre. Y basta con cerrar para volver al dashboard principal. Podemos ir adicionando widgets según nuestra conveniencia. Solo damos clic en agregar widget y podemos escoger uno de los más utilizados. O incluso abrir el widget center, centro de widgets, para ver todas las opciones disponibles. Estos están organizados por categorías para facilitar su búsqueda. En este caso, vamos a seleccionar la opción de números y definimos qué información deseamos desplegar. En mi caso, quiero saber cuál es el valor promedio de las ventas que estoy entregando y selecciono la unidad de medida que este campo puede personalizarse. Podemos ir a ajustes y podemos ajustar si queremos precio, queremos ver el peso, si queremos ver por unidades, por la moneda específica, en dólares, en euros o alguna otra moneda. De acuerdo a la función, puede ser el valor promedio, un valor total, un valor medio, un valor mínimo o un valor máximo. También podemos escoger a cuál de los grupos queremos hacer esta selección. Vamos a adicionar un gráfico para mostrar el número de pedidos que tenemos por cada ciudad. Seleccionamos un chart, nos vamos a la parte del diagramas y vamos a configurar la información. En este caso, se va a mostrar sobre el lado derecho y escogemos la opción de gráfico de PAI. Nos vamos a los tres puntos, colocamos ajustes y agregamos el PAI. Adicionalmente, vamos a escoger en etiquetas la ciudad que queremos revisar. En este caso, en etiquetas, escogemos por ciudad y nos va a mostrar en el PAI la información. Contabilizando el número de ítems y también seleccionamos valores para ver el número y el número de porcentaje. Vamos a escoger también el grupo, en este caso, que seleccionamos, que es el grupo de entrega de productos y cambiaremos el nombre de control. Cogemos entrega de productos. Ciudad de entregas, en este caso, le vamos a colocar. Y lo cerramos. Otro control útil es la vista de tarjetas, donde vamos a tener la información organizada de una forma más conveniente. Para esto, añadimos el widget CardView. Nos vamos al widget Center y acá podemos colocar CardView. Para configurarlo, como siempre, vamos a setting y tenemos que escoger qué información es la que queremos mostrar en la cabecera. Si es el equipo, la evidencia de la entrega o simplemente que no aparezca nada en la cabecera. Y luego, escoger qué información es la que queremos mostrar en esta tarjeta. Por ejemplo, para mí, el rebe levanta el nombre de la persona, el email, la fecha de entrega, cuál es su estado en preparación y cuál es su estatus en envío. Con esto, yo puedo cerrar mi control y voy a empezar a mirar la información de cada uno de los pedidos organizada en forma de tarjeta. Otro widget que les recomendamos es el de carga de trabajo. Damos clic en el widget Center, agregar widget, nos vamos al centro de widget y hacemos la búsqueda por carga de trabajo. Inmediatamente nos va a dar un tablero con la información de las personas o grupos de trabajo que tienen las tareas asignadas. Como podemos determinar también la sobrecarga o no y si es factible realizar una reasignación. Al igual que otros tableros, podemos ir a Settings para afinar cambios que se quieran desplegar. Una de las cosas que nos quedaron pendientes era mostrarles dónde iban a llegar las notificaciones. Si ustedes recuerdan, en la automatización nosotros definimos que el momento en el que un ítem se mueve del estado de preparación o de la fase de preparación hacia la fase de entrega, se me iba a enviar a mi una notificación. Las notificaciones se encuentran del lado izquierdo de la pantalla en la campanita. Y como ustedes pueden ver acá, me llega la información que yo había colocado en la receta. El número de orden, el nombre de la persona o del cliente que va a recibir. De tal forma que yo puedo saber que tenemos este nuevo requerimiento para realizar la entrega. Como ven, Monday cuenta con muchos controles que pueden incluirse, tanto en Dashboards como recetas para automatización. También, Monday les permite tener opción de sumar aplicaciones y controles que están pagados. Todos estos están disponibles en la parte de Widget para que ustedes puedan escoger los que le consideren más necesarios para mostrar la información en sus tableros. Si tuvieran alguna duda sobre qué control conviene más, pueden escribirnos a info.gerson.com o dejarnos el comentario para poder apoyarlos. Como pudieron mirar, Monday.com es muy sencillo de utilizar y personalizar. En próximos videos vamos a mostrarles funcionalidades adicionales como integraciones de Monday.com con otras plataformas, vinculación de información entre tableros, entre otros. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad de este subcanal Gersum en Español. Y déjenos sus comentarios y preguntas. Hasta una próxima oportunidad. Chao.